Hola adictos a la internet soy Loctuto y en este vídeo les dejo lo que es el juego plantas contra zombies que es la versión juego de la no digo del año xd que corra el vídeo. Bueno aquí está el juego como ven está en español tiene la opción del zombatar que te permite crear tu propio zombie xd. Jare mi zombie para que vean para instalarlo le dan al ejecutable que se descarga desde media fire se ejecuta y lo anclan a la barra de tareas y listo ya lo tienen para su disfrute. Aquí eligen su color de piel fue muy racista de la parte no poner tono de negro a la jajajajajxdxdxdxdxxxxxdddd bueno luego le elijo el peinado una barba de los cojones xd. Le pondré un tatuaje en la cara para que se vea malandro xd. Mejor lo pongo enojado. También le pueden cambiar los lentes a jajajajajajados parches que cagado, como va a ver al xdddd, como verán hay mucho para enchular tu zombie. Está muy bueno el juego en lo personal, me gustó mucho aun que se vea para niños está muy entretenido. También le pude exponer ropa, lo malo es que no llevar a la ropa solo es para el retrato. Pero no, porque le pondré una cadena de oro y una gran gorra blanca y después se elige el fondo del retrato como verán sale en el escritorio la imagen del avatar el aptar siempre saldrá cuando sea una oleada son los de bandera xd. Le ponen el fondo del retrato y le dan terminado y listo ya tienen su avatar! Les saldrá una imagen en el escritorio. Lo eliminaré la imagen porque está bien feo y no quiero colereadas en la PC. ajajajajajajajajaj xdddd también incluyeron logros como verán no son muchos pero te cuesta un huevo conseguirlos como extra puedes bajar 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 y bajar bajar y bajar hasta llegar a china que loco ahora sube 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 y listo al principio tiene puros zombies mongólicos y maricones luego les saldrá unos zombies que los ves y te surras pero se como matarlos haciendo esto